¿Cómo habla Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos? Vamos a analizar el discurso inaugural de 2017, donde pasa a poder identificar tres aspectos importantes. El primero es que en ningún momento va a mirar el papel, demostrando cercanía, conexión con la audiencia y que está hablando, aunque se lo haya preparado, desde el corazón, algo muy importante. Cuanto menos miremos el papel, mucho mejor para conectar con la audiencia. En segundo lugar, va a saber cómo distribuye de manera totalmente exitosa las miradas, muy al estilo de Obama, salvando las distancias, sin embargo, va a saber cómo va distribuyendo las miradas de espacio a espacio en el escenario. Y en tercer lugar, fíjate en cómo las manos en ningún momento van a tocar el atril, como mucho en algún momento concreto a modo de reforzar o tocar algo. Siempre va a tener las manos en movimiento reforzando su mensaje, algo que te recomiendo aplicar en tus propios discursos. Para más trucos y consejos sobre oratoria, sígueme y dale a me gusta a este vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.